A quienes fomentan el deporte en nuestro municipio y a quienes están atrás y al frente y con la gran responsabilidad de que le cumplan a nuestra afición, a la afición del equipo Tapico Madero. Vamos todos por la primera división, cuenten con el respaldo de este gobierno y como lo habrán visto Miguel Pérez Amarante como presidente del equipo, cuentan con la representación y el apoyo de este gobierno colegiado, de sus síndicos, de sus regidores y de su presidente municipal en representación todos de este municipio de Ciudad Madero. Vamos por el Tapico Madero, vamos a apoyar este proyecto de primera división. Un aplauso y reconocimiento para ustedes. A jugar, a jugar, a jugar, bajo el grito vamos a ganar, a luchar, a luchar, con entrega, espíritu y honor, a jugar, a jugar, bajo el grito vamos a ganar. ¡Gracias!